Ya inició oficialmente la campaña de vacunación contra la influenza, la cual concluirá el 31 de diciembre. Señaló que es prioridad vacunar a menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna comorbilidad. La Secretaría de Salud vacunará en sus 230 centros de salud, pero también desplegará 206 puestos fijos, 976 puestos semifijos y más de mil brigadas en recorrido casa por casa. En caso de requerir más información, puedes llamar a Locatel 56 58 11 11 o a través de sus redes sociales.